¿En qué consisten los subcomités técnicos del SNARIF? Aquí te lo explicamos. María, en el anterior video hablamos de qué hacen los 10 subcomités técnicos del SNARIF y su importancia para la reparación integral a las víctimas. Correcto, María. Veo que tu memoria sobre las funciones de la Unidad para las Víctimas está creciendo y hoy podemos hablar de cada uno de los subcomités y a qué se dedica. Este subcomité se encarga de la implementación de acciones estratégicas orientadas a garantizar el acceso de las víctimas del conflicto armado a medidas de asistencia y atención en toda Colombia. Articula las acciones dispuestas por las entidades del orden nacional con los comités territoriales de justicia transicional de acuerdo con lo establecido por el Decreto de Corresponsabilidad. Subcomité de Enfoque Diferencial. Fomenta el diseño, adopción e implementación de medidas y acciones a favor de los siguientes grupos. Niñas, niños, adolescentes y jóvenes, mujeres, grupos étnicos, personas con discapacidad, población con orientación sexualmente diversa y personas mayores. Subcomité de Indemnización Administrativa. Aquí se abordan los temas relacionados con la medida de indemnización administrativa con observancia de los principios de progresividad y gradualidad. Subcomité de Medidas de Rehabilitación. Este subcomité trabaja sobre la socialización de los avances en las directrices del enfoque psicosocial, el programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas en la definición de las orientaciones técnicas a las entidades territoriales en aspectos de la rehabilitación, la materialización del enfoque psicosocial y mental. Subcomité de Medidas de Satisfacción. Espérame un momento, María. Para que podamos hablar mejor del tema, en un segundo video continuaremos con este y los demás subcomités que hacen posible el trabajo interinstitucional para el goce efectivo de los derechos de la población víctima. Recuerda que aquí te lo explicamos.